¡Ping, Pong! ¡Hoggy! ¡Sí! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! 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 ¡Naranja! 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 ¡Rosa! 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 ¡Sí! 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 ¡Azul! Rojo Amarillo ¡Rosa! Moral Verde Jenny Naranja Aprendamos nuestros cuerpos ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Agarra los hombros, agarra, agarra los hombros, todos Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota! ¡Azul! 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 ¡Abería! ¡Bésito! ¡Ah! ¡Vágenlos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Verde! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota! ¡Varde! ¡Bésito! ¡Bésito! ¡La pelota! ¡Mum! ¡Propemos otra vez! ¡Listos! ¡Ya! A patear y a jugar fútbol A patear la pelota naranja A patear y a jugar fútbol A patear la pelota rosa Sí, sí, tú, anotó Hoy por fin, anotamos ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Drojo! ¡Naranja! 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 ¡Amarillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Verde! ¡Oh! 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 ¡Rosa! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ajul! ¡Rojo! ¡Suscríbete! ¡Rosa! ¡Colorido! ¡Rosa! 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 ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Lalalalalala! ¡Paremos ya! ¡Busca Hockey en Español en YouTube! ¡Rosa! 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 ¡Rosa!